como de qué pudiera ser viejo. Ah, pues este te va a gustar, compadre. Yo hablo, este viernes vamos a hablar acerca de cómo las salidas de las mujeres y las salidas de los hombres son bien diferentes, compadre. Eso sí, mira, la de las mujeres yo no la sé mucho, pero sí noto que mi mujer dice, ahorita vengo hoy con mis amigas a la cenita de su club. Sí, pero fíjate cómo, a mí me da coraje, compadre, que primero ellas pedían liberación, ve a liberarse y órale, libérate, a ver qué haces. Oye, y se van las mujeres, ¿a dónde? A bares, a bares, a cantinitas, a botaneros, a lugares donde hay cabrones. Hay lugares de pisto, lugares de desmadrito. Y lo injusto, compadre, es que ¿dónde pisteamos los vatos cuando la vieja nos da permiso de salir? ¿En casa de otro güey o en un taller? ¿Sí o no? A huevo, compadre. En un taller o en un lote de autos. O que un compa está construyendo una quinta y vamos al terreno, la pinche quinta, no hay alberca, chingo de blocs, varillas tiradas, y ahí estamos tomando todos como pendejos. Y luego en los talleres está en culero porque está el suelo lleno de grasa. Y un perro encadenado, mami, mami, toda la pinche noche, que quiere un pellejo, un hueso, y estás aventándole salchichas crudas para que se cae el hocico. Pero es mamón, no chinga salchicha, quiere carne el güey, porque ya sabe. Y los perros de esos cuidadores te dan miedo, güey. Oye, todo flaco, todo seco, pero bien bravo, madre. Oye, y luego, me da coraje, compadre, porque irá, la vieja de uno te dice, el viernes voy con mis amigas, está bueno, y el viernes de la mañana le dices, amor, acompáñame al banco porque luego no hay dónde pararse y si me quedas mal estacionado, tú te quedas y la mueves la camioneta. Ay, no puedo, ¿por qué? Voy a las pestañas. ¿Por qué pestañas? Es que la noche voy con mis amigas. Ah, chinga, se va con las amigas y pestañas. Uña, blusa nueva, perfumito, y si le checas, anda depilada de la pepa también. Hasta la panochita. Ya, güey, papá. Hasta la panochita se la puso presentable. Oh, la trae bien decorada, madre. Y uno de vato, compadre, cuando te da permiso de salir, ahí vengo, amor, acá hace otro güey. Adentro de la casa de ese vato, ¿quién está? La vieja del vato, ¿verdad? Estamos todos, y la vieja nomás está oyendo todas las pláticas, o sea, llega un pendejo que no sabe cómo está la cosa y llega diciendo, mamá, ¿eh, qué onda, jota? Dame, güey. Fui con unas putas, ¿eh? No llegaron, jota. Les dije que fueran, güey. Se paré una, güey, pinche flaquilla. Bien chichilla, bien chiquita, pero pinche culote que tenía. Entonces, el vato de la casa nomás le hace la seña, así le hace. Y le hace así, al final, ¿verdad? Quiere decir, cállate el hocico, ahí está mi vieja, todo oye, no vale verga. Así va, ¿verdad? Porque los vatos van a hacer, el que llega ya la cagó automáticamente, dice, ay, 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 ahí está tú, dije, sí, te está diciendo, puñeta. Y ya le cambio, ¿verdad? Y luego. Aseña se está. Aseña. Oye, en la vieja cada cinco minutos te manda el niño, ¿eh? Papi, dice mi mamá que si ya salió el pollo, porque ya tiene hambre, ¿eh? Y cinco minutos, papi, no tienes cigarros, mi mami quiere uno. Ven hijo, llévaselos, te encargo el encendedor, papi. Oye, y de ratito, papi, dice mi mamá que si vas tantito. Ya, cuando le dijeron, ya valió madre, compadre, ¿verdad? Y uno de vato, cuando te habla la vieja tantito y tienes camaradas, uno se quiere ver como macho, ¿verdad? Y dices, deja ver qué quiere estas puñetas, güey. Me quiere cagar el palo de seguro. Está un zurdazo la mormo en corto, ¿verdad? Están tranquilos, voy a arreglar ese pedo. Agüeo, agüeo. Entras a la casa, tú muy valiente, pero entras al cuarto y se te quita lo valiente. Me hablaste, amor, ¿verdad? Todo culo. Me hablaste, amor. De lo machín que ibas hasta te encargo. Mi amor. Sí, mi amor. Te hablaste, amor. Y la vieja, pásate, por favor. Y ya cuando te dice, pásate, ya valió madre, güey. Y luego, ¿qué pasó, amor? Cierras la puerta para que no se oiga. Y nomás te dice, yo no tengo ningún pedo porque estos pinches pendejos vengan a la casa. O sea, pinches pendejos, compadre. O sea, es tu camarada. Sí, para ella son pinches pendejos. Como que tú los ves normales y tu vieja los ve así. Para ella están pendejos. Oye, primero los insulta y luego cuando los ocupa, te dice, ¿habías de decirle a tu amigo el que trabaja en municipio a ver si no se echa la mano con el trámite? Ahora no está pendejo, culera. Ya se le quitó lo pendejo, hija, tu pinche, güey. Oye, y te dice, yo no tengo pedo porque estos pinches pendejos vienen. Nada más una cosa si te voy a decir. Aquí no es cantina ni pinche con gal para que estén diciendo sus pinches estupideces. Y nomás una cosa te digo, güey, para ver si te importa. La niña viene y me preguntó, mami, ¿qué es verga? Así que tú sabes si llegas, así, güey, así, güey, así, güey. Y uno alaba, alaba, no mames, si se ha llevado lo que es. Y sales bien cagado, ¿eh? Pues es una cosita así. No, no, eso es de tu papá. Sí, si hablamos de tu papá, pues es así, si hablamos de un exnovio, güey. Los exnovios o los strippers. Oye, ya baja uno, eh, cállense los cicos, güey. Mi vieja me cagoteó, güey, se escucha todo para adentro, no mames, de chingada. Y ahí estamos hablando de fútbol, de mecánica, de recibos. ¿Cómo te vino de luz, compadre, a ti, la chingada? Estamos hablando de puras pendejadas. Oye, compadre, este tipo, yo estoy usando un imán en el medidor. El medidor, ¿eh? Que hace que dé menos vueltas. Puras técnicas, güey. Pura pinche trácala. Oye, no, y te digo, y es injusto, compadre, porque la mujer si sale, van a bares y se van bien guapas. Uno, cuando vas con los compas, te dice, ¿Y a qué hora es el partido? Ah, a las siete. ¿A qué hora te vas a la casa de este, güey? A las seis, con que me baño a las seis. ¿Para llegar? Sí, para llegar tempranillo, pero tampoco tan temprano. Cinco y media te andas bañando y la hija te cae al palo. Uy, qué limpio. Porque no le gusta que te bañes, güey. Loción. Ah, güey. Loción. ¿Por qué chingados te perfuma? Sí, o te echas camisa así de botón, manga larga. Ay, qué chú, qué guapo. A la madre, o sea, quiere que te vayas en crocs. Un chora así de, un chora guau. Una playera de berele y le chingada. Oye, imagínate que como ellas, que te le saques punta. Ah, güey. Y a dir ahí como, ah, chingue, ¿por qué chingada? A Armoroli la madre. Oye, y luego te preguntan, ¿qué calzón llevas? Y ahí vale madre el pedo. Si llevas uno de los chidos, pues ahí va, ahí sospecha, ¿verdad? Ya, güey. Y por eso le digo a los vatos que debemos traer calzones buenos, puro bueno, para que diga, ¿te pusiste uno bueno? Pues tengo puros buenos. Así es. Sí. O si tienes uno bueno, échalo abajo del tapete del carro, güey. ¿Verdad? En una gasta lo cambias y ya de vuelta. Ya de vuelta te pones tu truza, neja, vieja, jamás. Sí, güey. Para tranquilidad de ellas, compadre. Pues más que nada. Para que estén a gusto y que no estén chingui, chingue, hable y hable. Sí, pues es que me gira, la mujer a veces te marca, ya te vas, ya me voy, a medio camino te marca, ¿cómo vas? Oh, que la chica ya no se pasaba a marcar. No mames, güey. Y luego, yo fíjate, en una parte que platicaba yo en Micho decía, una cerveza es la que te voltea el carácter. Ah, sí. Porque primero le sigues el pedo. Ajá, sí. Ya voy a llegar, amor. Todavía con paciencia. Y luego, segunda llamada. Este, ¿cómo a qué horas llegas más o menos? Pues no sé, pues voy llegando, amor. No, esa le voy a hablar a raza todavía. No llega nadie. Primero, primero. Este, pues en un ratillo llego. Ya, güey. La quinta llamada. Como, ¿cuánto es un ratillo? Porque voy a estar con... Ah, qué mal chica. Ahí voy pa' allá. Y esa cerveza que te digo, ¿qué es la que te cambia el carácter? Le tomas. Oye, deja tu puta madre, déjame tomar a gusto. Esa es pinche nalgas, guangas, hija tu pinche mar. Esa es pinche vieja, amargada, mal cogida. Y eres tú el que se la coge mal. Te auto chinglas, güey. Sí, a ver. Oh, es un desmadre.